Vamos para abajo, vamos armando la cadena Vamos, vamos para abajo, vamos armando la cadena Lo tengo que filmar No, pero hay que subir los pisos Hasta allá, vamos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vayan reemplazando al que está agachado Arrancamos con la primera pila del depósito Y mirá para donde recibís Ah, claro Y no se caiga Vamos a la cadena Y acá vamos por la escalera Va pasando el paquete De mano en mano Que no se caiga, que no se caiga Arriba no batan de mano en mano ¿Qué pasó? ¿Se interrumpió la cadena? ¿Se interrumpió la cadena? ¿Es por la cadena? ¿Marcelo lo estáis diciendo vos cuando corta? Y salimos a la calle Sí, ya casi Mirá quién llegó ¿Qué pasó? Que se cortó la cadena